En el sexto capítulo de la serie de Luis Miguel, Diego Boneta muestra su trasero y después de eso la gente pide en redes que muestre su pack completo y el actor le respondió así, foto tomada de web, la serie de Luis Miguel. Cada domingo causa polémica en redes sociales, ahora el actor Diego Boneta, quien interpreta al cantante, mostró su trasero en una escena de la serie y las fans pidieron en redes que mostrara el pack completo y así respondió el actor. De acuerdo con Publimetro, Boneta mostró su trasero y algo más, y por supuesto las redes sociales no dejaron de hablar de ello. Esta polémica petición se generó a partir de que se mostrará en capítulos anteriores a Diego Boneta teniendo sexo oral o mostrando su parte trasera. Ante esto, las fans han enloquecido y piden a través de Twitter que se filtre el pack del actor. Tal ha sido la petición de varios admiradores que el mismo Diego Boneta respondió en su cuenta de Twitter a la petición de sus fans. En L.E.P. 6G Picked a Twitter.com slash S1EA Gowage Brocoli At Holly 6 go lightly, 28 de mayo to 2018 QUE a cute buen combo nos dieron hoy en Rodríguez 28 de mayo de 2018 comparte este arroba Diego Boneta, de la suerte, para que pronto salga su pack, mientras tanto aquí le dejamos estas imágenes. Picked a Twitter.com slash Isach6CP Picked a Twitter.com slash Isach6CP DPK 5 by Yl, Diego Boneta At Diego Boneta, 28 de mayo to 2018 NL Tima